La escuela se prepara para recibir a sus alumnos en el inicio a clases 2014 en la región suliana. Tenemos una matrícula aproximadamente de 400 alumnos, esperamos que ya mañana por lo menos la mitad estén asistiendo a las actividades de clase. También tenemos programado comenzar con una semana por y para la salud, la semana deportiva y semana cultural, todo en el marco del inicio de las clases. Asimismo, los maestros le dan la bienvenida a sus alumnos. A los niños, bienvenido a sus escuelas, a partir de mañana vengan por favor, porque los maestros sin ustedes no somos nada. La escuela los está esperando con los brazos abiertos, a los padres y representantes como siempre, el apoyo a sus hijos y a los docentes para que el desarrollo del aprendizaje de sus niños sea el más óptimo, para que sean unos ciudadanos eficaces, que eso esté inspirados también en nuestra cultura, resaltar la cultura. Y bueno, estamos esperando aquí en las escuelas, aquí estamos todos los maestros. Consejo Comunales hacen el llamado a padres y representantes para que envíen a sus hijos, puesto que las actividades ya iniciaron. Le hago un llamado a los padres y representantes, que yo sé que ellos como yo están interesados en que los muchachos asistan a clases. Y estoy segura que mañana esto se va a integrar todos los niños y van a empezar sus clases con mucho entusiasmo, porque a ellos les gusta estar en el colegio. Docentes incluyen temas como el racionamiento eléctrico y del agua, deporte y cultura para concienciar sobre estos temas. Reportó para ustedes Leandro Palmar, Informativo Popular. Gracias. 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 Gracias.